Mi columna de hoy trata sobre el proceso de transformación de Corea del Sur, o el famoso milagro del río Han. ¿Qué existe en esta receta de transformación de un país que fue uno de los más pobres del mundo hasta convertirse en una de las potencias tecnológicas más impresionantes de las últimas décadas? Lo primero es disciplina, lo segundo es meritocracia, y lo tercero, pero a la vez lo más importante, es el apoyo a la libertad económica. ¿Qué vemos nosotros en el tema de meritocracia? Hay un episodio de la historia de Corea muy interesante en donde más o menos a 34.000 aldeas les ofrecieron un programa gubernamental en donde recibirían bultos de cemento y también acero para poder hacer sus propias construcciones. Solo la mitad logró mostrar resultados y precisamente estas aldeas recibieron más apoyo del Estado, las otras no. Eso significa que Corea del Sur desde un comienzo ha fomentado la competitividad y también la creatividad de una comunidad como un baluarte fundamental del desarrollo económico. Pero a la vez ha creído en la disciplina y ha creído también en la calidad institucional. Esto siempre ha llevado de la mano una creencia en la libertad económica, la libertad hacia el emprendimiento y también la libertad en cuanto al desarrollo cultural. Claro que hicieron muchos sacrificios en los años 60, pero eso llevó a una visión de largo plazo de desarrollo económico que los posiciona hoy como una potencia tecnológica cuyos productos conocemos a la perfección en varios sectores. Ahora, Corea del Sur también hizo algo que es fundamental desde el punto de vista de la solidaridad. Donaron más de 220 toneladas de oro cuando se trató de pagar al Fondo Monetario Internacional la deuda externa. Eso sería impensable en países que no tienen una calidad institucional y una confianza en los gobiernos. Pero eso también nos muestra que creer en la libertad como un ingrediente del desarrollo económico es posible.